Medidas de aseguramiento intramuros fue la decisión del juez promiscuo municipal de control de garantías, quien acogió la petición de la Fiscalía General de la Nación e impuso medidas de aseguramiento intramuros en contra de ocho miembros de la Policía Nacional, porque habrían hecho pasar un caso de homicidio por suicidio en hechos ocurridos en la zona rural de Anserma Nuevo. Los afectados con la medida son el intendente jefe de la Policía Nacional, William Eduardo Quiñones, los patrulleros Wilber Yamit Jaramillo Castrillón, José Edison Triana Ordóñez, John Anderson Lerma Arias y Daniel Marcelo Panguanquiza, asimismo el intendente Nevis David Murillo Salazar, el auxiliar Sergio Augusto Bueno y el subintendente Jair Antonio Quitián Martínez. Los hechos en materia de investigación ocurrieron el pasado 7 de abril en la estación de policía del corregimiento El Villar, jurisdicción de Anserma Nuevo. En dicho lugar fue hallado el cuerpo sin vida de Ricardo Maso Giraldo, quien habría ingresado por una supuesta riña. Según la Fiscalía, el informe de la policía indica que el hoyo exiso se habría suicidado ahorcándose con una cuerda. Sin embargo, el dictamen de medicina legal indicó que se trató de una muerte violenta, que el cuerpo presentaba múltiples contusiones y según los elementos materiales probatorios no se trataría de un suicidio sino de un homicidio. Miembros del CTI hicieron efectivas las capturas el 10 de junio pasado, con orden judicial emanada por un juez de control de garantías previa solicitud del fiscal del caso. Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía formuló cargos con los policiales en calidad de cautores por los delitos de homicidio y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Por determinación del juez, los hoy imputados deben cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario, a excepción de la auxiliar Sergio Augusto Bueno, a quien se le otorgó la detención domiciliaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!